Buenas tardes, yo soy Jairo Galarza y vengo a hablarles sobre mi proyecto Preinfomatrix. Se llama El Curioso Mundo de Óscar y trata sobre un chico... ¿Diado? ¿Dónde? ¿Cómo? No, Rafaela, estoy grabando... Disculpen, en serio. Bueno, voy a hablar sobre... Voy a hablarles sobre El Extraño Mundo de Óscar. Un proyecto que trata sobre... Sobre un niño. Un niño de muy corta edad que... ¿Qué quieres? Jugamos. Rafaela, chica, vana. Bueno, se preguntarán por qué mi hermana actuaba de esa manera. Bueno, la respuesta es muy simple. Ella me estaba ayudando a representar el TDAH. Pero, ¿qué es el TDAH? El TDAH es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Lo que hace que el que lo padezca tenga dificultades para... La administración del tiempo. Organizarse y permanecer organizados. Establecer prioridades. Planificar. El control de las emociones. Poner atención, recordar cosas. Cambiar el foco de atención de una cosa a la otra. Iniciar y completar tareas. Pensar antes de decirlo o hacer algo. El cuento relata la historia de Óscar. Un niño que, desde muy temprana edad, sufrió las dificultades del maltrato y las de su trastorno. El TDAH. El TDAH. Gracias. Gracias.